Muy felices, muy felices, es una pareja explosiva, de verdad, nuestros carácteres parecen ser perfectos y de repente no tanto. De repente también ella es un poco atrabancada y hace que choque Luis Alberto y Mariana, entonces por eso de repente es como, los dos empiezan a tener esas como confrontamientos, ¿no? Y lo lindo es ese como amor-odio al inicio. Yo no vi la original y creo que muchísima gente no la ha visto, estamos hablando de unos cuantos años atrás, pero sabemos que ha marcado historia en la televisión y en el mundo entero, sobre todo para la empresa, y es un honor y un proyecto muy importante. Como es un melodrama puro, puro, hay mucha pasión, como tú dices, pero lo interesante es que hay tramas nuevas, hay personajes nuevos que hacen, yo siento que, ese balance, ¿no? Los esperamos a partir del lunes 21 a las 21 a 30 horas por las extremidades. Ahorita que terminamos de ver el primer tráiler, porque no habíamos visto material, toda la sensación del equipo fue como de decir, guau, ¿no? O sea, qué calidad, lo que estamos viendo, lo que se transmite también es súper importante. Pues es un gran reto, una responsabilidad, es un nombre muy fuerte, una gran historia, un clásico, y para nosotros creo que lo importante es llegar a las nuevas generaciones.